Este sábado 19 de enero, Edith Febles estará compartiendo la conferencia Corrupción, Impunidad y su Impacto en la Libertad de Prensa Recuerda, sábado 19 de enero, 6 de la tarde, en la iglesia Riverside 91, New York Entre la calle 121 y 122 Conferencia Corrupción, Impunidad y su Impacto en la Libertad de Prensa No te lo puedes perder Señores, gracias por continuar esta hora de la mañana Gracias a lo que están aquí comentando en nuestras redes sociales, por supuesto Hoy voy a conversar con una psicóloga, psicóloga familiar Ha sido una persona además que mantiene una columna cotidiana, semanalmente Un periódico escrito, Grecia de León, gracias por estar aquí Grecia ha sido designada recientemente como Secretaria Ejecutivo del Consejo Nacional de Estancias Infantiles CONDEI, muy buenos días Buenos días a todos ¿Qué es CONDEI? CONDEI es el Consejo Nacional de las Estancias Infantiles Hasta hoy, solamente trabajamos con las estancias que pertenecen a la Seguridad Social, o sea, las del régimen contributivo Del régimen contributivo Hasta ahí estamos trabajando Sería bueno describir eso, porque yo de verdad, apenas el otro día, porque me lo decía un sacerdote Me di cuenta que hay unas estancias que están vinculadas a la Seguridad Social ¿Cómo opera esto? O sea, la Seguridad Social O sea, el trabajador dominicano Aporta a la Seguridad, a través de la Seguridad Social Y dentro de ese aporte hay una parte que va a estancias infantiles Qué bueno ¿Y cuántas estancias hay bajo esta? Hasta este momento tenemos 50 estancias Las cuales están distribuidas en todo el país No en todo el país, pero sí en todas las regiones Tenemos en la región sur, San Juan, Baragona, San Cristóbal, Baní Tenemos en Villa Altagracia En el Cibao tenemos desde... Santiago Santiago, Esperanza, La Vega, Moca Tenemos en Bonao, Villa Altagracia, Higüey Ato Mayor, San Pedro de Macorís La Romana, que es donde está una de las estancias infantiles más grandes ¿Ah, sí? Que pertenece a la Seguridad Social Es desde un patronato que era de Oscar de la Renta Ah, sí, yo recuerdo que siempre le sacaban imágenes cuando venían Entonces ese estaba bajo el régimen Ahí tenemos una estancia dentro de ellos De la de ellos, de su institución Que es subsidiada por la Seguridad Social Yo quisiera que ahí tienen el logo de Conte Que pusieran el teléfono en pantalla de aquí nuestro Para que cualquier gente que quiera hacer alguna pregunta o comentario Sobre todo la gente que lleva a sus hijos a las estancias infantiles Es bueno describirles ¿Cuáles son las edades de los niños que están en estas estancias infantiles? ¿Qué implica el cuidado de esos niños? ¿Qué horario tienen? ¿Cómo es que se dan? Yo describo el servicio de estancias infantiles Como una labor de amor En mi corto tiempo, porque apenas tengo dos meses De los cuales me tocó la época navideña Yo calculo que en realidad en tiempo de trabajo son mes y medio, no más Me dediqué a visitar las estancias hasta con un dedo roto ¿Sí? Sí, me rompí un dedo a los cuatro días de estar en Yo dije, no me va a parar este dedo Y con una charleta me di a la tarea de visitar Y al 13 de diciembre, entre el día 6 de noviembre Yo había visitado 40 estancias infantiles de 50 ¿Qué encontró ahí? ¿Cuándo describió? Fíjate, como muchas cosas en nuestro país En las estancias infantiles nuestras Digo nuestras, porque regulamos hasta hoy Las del régimen contributivo Quiero reiterar esa parte Nosotros solamente abarcamos hasta ahí Sí, porque hay otros tipos Pero ustedes están en las del régimen contributivo de la seguridad social Entonces, me hiciste una pregunta de la edad de los niños y el tipo de servicio Trabajamos con niños desde 45 días de nacido hasta los 5 años de edad Sabes tú que ese es el tiempo más importante en el desarrollo psicológico O bebés Psicológico y físico del niño Nosotros trabajamos la parte de alimentación adecuada Donde hay una dieta balanceada Un régimen, donde se le hace un menú Para cada día al niño dependiendo de la edad Tomando en cuenta los nutrientes necesarios Que necesita por edad Nosotros tomamos en cuenta Nosotros no tomamos en cuenta Controlamos, dirigimos Nosotros somos entes de regulación Control Creamos las normativas a través de las cuales Se va a regir una estancia infantil Que dicho sea de paso cumplen Con los mayores estandres internacionales De cualquier normativa Ahora mismo nos visitó Una fundación texana Que todavía no voy a decir el nombre público Pero va a hacer un convenio con nosotros Incluso en este momento ya está Me envió un correo Es un billonario texano Y nos envió un correo donde dice que Vienen los primeros juguetes para marzo Juguetes inmobiliarios Porque su representante visitó conmigo Unas cuantas estancias de aquí de la ciudad Porque vinieron por dos o tres días Y nosotros tenemos un compromiso muy grande Y una responsabilidad muy grande Controlamos lo que es O sea manejamos lo que es la parte física Que el niño esté limpio, aseado, cuidado La parte motriz Salud En nuestras estancias hay enfermeras Un seguimiento Le voy a preguntar sobre el personal Que trabaja en las instancias Y su nivel de profesionalización Pero antes hay algunas personas Que están llamando ya aquí A nuestra línea telefónica Así que buenos días Sí, buenos días Buen día Sí, su pregunta por favor ¿De dónde habla? Edi, ¿cómo está usted? Yo trabajo en este proyecto también Yo soy empleado de Conari Ah, ya Y yo trabajo ahí Y de hecho hay muchas aportes Que yo hice en cuanto a los niños Que son abusados Pero usted trabajaba Especial para dentro de la institución Para cuando llegaran O lo atendieran Y me encantó el tema El programa de verdad Sí, pero usted trabajaba en Conani Este, el Conani es creo que Dependencia del Estado Dominicano De forma directa Claro Que sí, Consejo Nacional para las Niñas Exacto Pero esto es Condei Que es de la Seguridad Social Pero tiene Es parte de lo que era Conani Bueno, muchísimas gracias Condei es un órgano Condei es un órgano rector Así como hay una superintendencia de bancos Una superintendencia de valores Una superintendencia de electricidad Existe el Condei Nosotros somos el ente regulador Que controla, crea las normativas Fiscaliza Nosotros tenemos un equipo de técnicos Que tiene un cronograma Para el año completo Para fiscalizar, evaluar Y ver Cómo se manejan las estancias El cuidado físico El desarrollo de su alimentación ¿Qué requisitos hay para una madre? Porque me imagino yo Que las mujeres que están mirando Las familias Realmente debería ser la familia Lo que pasa es que El cuidado de los niños en este país Casi que se le otorga Particularmente a las mujeres Las madres que van a trabajar O sea, que salen de casa Que son estudiantes universitarias ¿Cómo hacen para lograr que sus hijos Cuáles son los requisitos que deben cumplir Para que un niño, un bebé Entre a una estancia infantil ¿Alguien se acerca? ¿Cómo lo hacen? En el caso nuestro Bueno, lo primero que te quiero decir Es que tenemos limitaciones Claro, no puede ser Mira, ahora mismo tenemos en estancia 7 mil Casi 7 mil 7 mil 700 Creo que 87 niños En estancias nuestras ¿Que están de qué hora a qué hora? De 6 de la mañana a 6 de la tarde Allá al niño se le alimenta Se le cuida Se le da seguimiento Se le da seguimiento de salud Y no tiene que pagar un peso La Seguridad Social hace un aporte Da una contribución Hay tres tipos de estancia Que no voy a desarrollar en el programa Para eso habrá que ir a otro programa Porque entonces tendría que ampliar Y describir cada una de ellas Pero la Seguridad Social hace un aporte Acá por cada niño Pero tenemos una gran dificultad Elisa de espera Tenemos ahora 7 mil 700 y tanto Casi lo mismo que tiene Que tenemos Pero eso es lisa de espera De las que tenemos abiertas Que son pequeñas Hay una demanda grande De estancia y el gobierno A través del presidente Danilo Medina De verdad que está sumamente interesado Es más Es parte del proyecto De lo que tiene En este momento Tú sabes que Hay un énfasis importante Precisamente por el tema Que señalaste ahorita Sobre delincuencia Que va al dedillo Con lo que nosotros Tratamos de hacer Como prevención Pero la Un niño perdóname Bien cuidado en una estancia Pero no en una estancia Un niño Porque nosotros No solamente le damos El cuido El cuidado Nosotros también le damos Seguimiento a los padres Se hacen unas reuniones Cada mes con los padres Y si hay un niño Que muestra cualquier Situación Se le da un seguimiento Con psicólogos O sea Que una estancia infantil Para mí no Para cualquier persona Que entienda Que el cerebro humano Hay los nuevos descubrimientos Hechos en los Estados Unidos En Europa Creo que en Alemania también De Europa creo que es Alemania Pero en los Estados Unidos En una estancia importantísima Que el noventa y tanto por ciento Del desarrollo del cerebro Se hace De cuarenta y cinco días Cinco años Edi Bueno Sobre todo un tema De cuidado De ahorro para las familias De seguridad De educación Para esos niños Que están comenzando En ese sentido Voy a recuperar la pregunta Que formulaba antes De que nos llamara El televidente Que es ¿Cuál es el tipo de personal Que trabaja en las distancias infantiles? Todo aquel Todo aquel Al personal que trabaja Tú me hiciste una Sí, sí ¿Que quién puede solicitar? Sí Nosotros pertenecemos Al régimen contributivo Cualquier madre Que tenga niños En esas edades Tiene un derecho Pero para yo pedir Yo tengo que estar En el régimen contributivo En la parte Que nosotros regulamos En la que usted regula Es decir Estas son estancias Que prestan un servicio A aquellas familias Que están En el régimen contributivo De la seguridad social Exactamente Eso para que sepan Eso es lo que tiene La ARS Eso es lo que maneja Con VEI Es correcto Exacto Para que la gente Lo entienda Si usted tiene Una ARS Y un Ese seguro Que usted tiene Y que usted contribuye Que su empleador Cobra una parte Y usted paga otra parte Eso contempla Este tipo de servicios Que a veces La gente lo entona Porque la seguridad social Tiene muchas aristas Exacto Hay una cosa muy importante Que yo quiero aprovechar Y lo hacen directamente Perdón Sí Directamente con las estancias O pueden llamar al Condé Para que al Condé le diga Aquí ahora mismo Cuando llegué al estudio Una joven Que trabajaba en este lugar Me preguntó Que si Que ella tiene un niño De meses Algo así Que si puede Ir a una estancia En diferentes zonas Aquí en la capital En la zona B Para allá Para el otro lado Como nosotros decimos En la zona oriental Tenemos también Por la zona de Jaina Exacto Vamos a recibir Grecia Una llamada telefónica La tenemos en línea Buenos días Sí, buenos días Buenos días Tuvimos dificultades Ahí para esa comunicación Entonces No es que cualquier Persona Dice Ay, yo voy para una Estancia infantil De Condé Y a pedir que me Acepten al bebé Tiene que ser Aquellas personas Que están en el régimen De la seguridad social Contributiva Sí, porque hasta este momento Hasta el día de hoy Solo trabajamos Con las estancias Del régimen Contributivo Eso yo quiero dejarlo claro Pero hay algo muy importante Que yo voy a aprovechar Y de verdad Te doy las gracias Y yo no había aceptado A mí me preocupa A mí me preocupa la familia dominicana De todas maneras Estos recursos Y al mismo tiempo Tienen una llamada pendiente Está en otra cosa Eso es lo que pasa Usted que es psicóloga El mundo se está dividiendo Con la gente Ah, por cierto Tienen acceso Los niños desde muy pequeños Están aprendiendo ya tecnología Sí Los niños con una habilidad impresionante Manejan los teléfonos y demás En este tipo de estancias infantiles Digamos En ese proceso educativo Con un bebé A mí me da curiosidad saber Por ejemplo A qué tienen acceso A qué tipo de juegos Que uno a veces no sabe Si es todo lúdico Si es juego Cuando salen de ahí Saben escribir algo ya El nivel de alfabetización El niño que sale De una estancia infantil Sale a los 5 años Sí Entonces Toda la etapa Que tiene que ver Desde 45 días Hasta esos 5 años de edad Nosotros la trabajamos Su desarrollo psicomotriz Me dice Que tipo de juegos Todo lo que sea motivacional Para el desarrollo sano Ojo Sano Para familias sanas Para sociedades sanas He tomado en cuenta En una estancia infantil De las que Nosotros regulamos Ahora Quiero aprovechar Este espacio Para motivar De verdad Y hablarle Al empresariado dominicano Si los empresarios Entendieran Que Una estancia infantil Es un Aporte grandísimo A su A su Personal de trabajo Que le genera Un mayor rendimiento Laboral Porque una mamá Que deja un niño De 3 años En una estancia Está asegurando Que dejó El niño Cuidado Yo quiero Desde aquí Edi Empezar Porque yo pienso Tocar puertas Con empresarios O sea que un empresario Por ejemplo Que tenga una gran empresa Podría acercarse A Condé Y decirle Vamos a poner Una estancia infantil Para esa Porque aquí hay empresas Que tienen centenares De mujeres trabajadoras Así es Y pueden poner una instancia Incluso en sus edificaciones Al lado Asegurar Que esas madres Que trabajan ahí Y esos padres Porque la verdad Que no quiero limitar El cuidado de los hijos A las madres Aquí tenemos zonas francas En Santiago tenemos zonas francas En San Pedro del Macorí Tenemos zonas francas Que tienen estancia Para Ah que ya tienen estancia Sí o sea Yo quiero desde aquí Aprovechar Para ir motivando Ojo Que a ti la gente Te escucha Te ve mucho Para que se vaya Yo voy a empezar A tocar puertas Nosotros como Condé Hacerle conciencia A los empresarios A las zonas francas Y que hay una contraparte Ahí O sea Porque no es todo Que sea el celular Las mismas Seguraciones sociales También la zona franca Puede ser como alguna Y nosotros Eso sí llamamos el niño Ah perfecto Y además Y la estancia Sigue siendo De la De la De la empresa Y supongo que le llevan Todo lo que es la normativa De como Porque eso no es un almacén De muchachitos No No espérate No es juntar muchachitos ahí Para darle un violón de leche Cada vez que lloren No Eso Porque eso Sí porque hay gente Yo voy a formar un colegio Y juntar 10 muchachos Ahí toditos Cuando le da gripe A uno le da gripe A los otros 10 Así es A los otros 9 No Se supone que eso Tiene sus normas Y su forma Claro por ejemplo Ayer mismo Llegó una queja Ah sí De una mamá Que el niño Tenía una inflexión Sí Te la manito Particularmente Cuando yo tuve La oportunidad Ahora que Porque soy Nueva en la institución Pero Al visitar tantas Y ver tantos niños Muy pocos niños Vi Enfermo Sí porque Oye Yo andaba con una amiga Que fue Y ella me dijo Pero Esta institución Esa institución Esa institución Esa institución Yo les puse El nombre De tacitas de oro Sin mucho recurso Bueno porque Se trata de mantener La higiene De la limpieza Eso está aprobado Hay algo Un bebé que se cría limpio Que tiene su comida Que tiene una atención Médica base Es un bebé Que va a tener Un desarrollo sano Ya la última pregunta Grecia Es el tema De la lactancia Quiero preguntar Dejar algo Que no quiero dejar En el aire Cuando tú hablaste Que va a tener muchachito No, no, no Incluso yo me encontré Con estancias Que las tengo Que les llamo SOS Para empezar A trabajarlas Hay otras Que hay que hacer nuevas Y tengo entendido Que usted Hasta cerrado Ya alguna Cerramos una Ahora en diciembre La primera Y vamos a crear Sanciones A las que no A las que Pero que hay algunas Que tienen Tan pocos recursos Pero Yo siempre he dicho Que higiene No tiene nada Que ver Con hacinamiento Pobreza y hacinamiento No son lo mismo No son hermanos Yo me he encontrado Con estancias Que las declaro Taza de oro Y tú me hiciste Una pregunta De la preparación Todas las encargadas Estancias infantiles Son Profesionales Perfecto Profesionales No de cualquier área En educación inicial En educación inicial Pero mire Ya que vamos a Cerrar El tema De la lactancia Si una mamá Yo llevo Mi bebé A una estancia infantil Y le estoy dando El seno A esa criatura Tengo la posibilidad De ir O habrá algún Mecanismo O de llevarle La leche Te voy a dar una respuesta Muy linda Que creo que fue La romana Ve a una mamá Lactando a su niño Ella no vive muy viejo Y como pueblo es cerca Muchas van a lactar Pero ella tenía Pero ella tenía Un gemelo Pero yo no sabía Que era Yo vivo lactando uno Y como a A espacio De tres niños más Digo Y esta florcita Tan bella Me dice Es el otro Es que es un gemelo Y ella le va a dar La lactancia también O sea Claro que pueden ir A lactar sus niños allí Perfecto A darle Amamantarlo Allá al lugar ¿Dónde están ustedes Ubicados? Pues nosotros estamos En la San Martín de Porres Esa es una callecita Muy cortita Que nace En la Roberto Pasoriza Tiene una cuadra Sí Además pone con Day Si quieren llamar Pone con Day Pueden llamar Tenemos una página Que les informa Quien somos Que estamos ahora Trabajando la página Porque de verdad No se conoce con Day Sí Es bueno que lo conozca Pero este tiene que ver Con los Mañana nosotros tenemos Aquí a Gianna de Olio Que es la especialista En temas de seguridad social Y respecto a la seguridad social Hay muchos servicios Que la gente desconoce Por ejemplo Las madres a veces no saben Que cuando dan a luz Y ganan un salario mínimo Eso tienen Una proporción económica Por lactancia Que le entrega La seguridad social Ese tipo de cosas Yo creo que se va En ese sentido Y todo lo que sea Contribuir a la tranquilidad De la gente Y a resguardar A esos bebés Para que se desarrollen sano Podemos evitar No mucha gente Pensando que Vender droga Donena Por ejemplo Gracias Grecia De León Por estar Gracias a ti Muchísimas gracias A Grecia Vamos a ir a la pausa Cuando regresemos Tenemos todavía Un poquito más